Cierro por tu luz El cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir Siéntate segura, que no te queda duda, cuenta con mi vida y mi devoción Vivo para amarte, para alejarme, es como quedar sin respiración El cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir Cielo para poder vivir Cielo por tu luz Cielo por tu luz Cielo por tu luz ¡Feliz!